Música Gracias Pállame Acción dale Música 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 Me duele, cada vez que peleamos, no sabes el dolor que siento adentro, y aunque tenga la razón, siempre me arrepiento, y si no te merezco, ojalá que me castille el puto lo malo que te he hecho. Me está matando el dolor y el sufrimiento, ay, solo tú sabes lo que estoy sintiendo, yo soy un mentiroso, soy un loco traicionero, yo soy un pobre diablo, pero te quiero. Vamos, yo soy un pobre diablo, pero te quiero. Yo soy un pobre diablo, pero te quiero.